Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. ¿100%? ¿Largamos? ¿Les parece? Son muy pocas cartas igualmente y nos vamos a rankear ahí a full. ¡Largamos! Vamos a empezar por esta, si aprovecho y la leo de nuevo, por la ley una vez, no me acuerdo ni lo que carajo hace, miren voy a poner la encuesta de 5 minutos con esta como para, qué onda el upside, porque la leemos una vez el otro día en la transmisión y yo no la volví a leer después, podría estar un poco más grande la carta de hecho, podría estar un poquito más centrada en la máquina de bola, ahí está. Bueno, ¿qué corno hace Ashok? Primero que nada, Ashok Mononegro, de 5 maná, Wicked Manipulator, habilidad pasiva, me encantan los playbookers con habilidades pasivas, esta dice, si fueras a pagar vidas, mientras tu biblioteca tiene al menos esa misma cantidad de cartas, exilia esa misma cantidad de cartas del tope en su lugar. Lo que significa que si tenés que pagar un coste, un hechizo que diga como coste adicional, paga tantas vidas, en lugar de pagar las vidas, si tenés estos juegos, exilias cartas de tu mazo, en lugar de pagar las vidas. Muy interesante. Más uno, mira las primeras dos cartas de tu biblioteca, exilia una y pon la otra en tu mano. Exactamente, o sea, como el Tenacious, pero hay infinitas cartas en Magic que te hacen pagar vidas, es como, ya directamente si querés bajar una Shoklan enderezada y pagas dos vidas, en lugar de pagar dos vidas, exiliarías dos cartas, el tope. Más uno, mira las primeras dos, exilia una y pon la otra en tu mano, interesante, roba cartas sumando, está muy bueno, tengo cartas de 5 maná, debería robar cartas sumando siempre, pero se va a 6, que está linda la jodita. Da el otro mundo igualmente por ahora. Menos dos, crea dos fichas negras de pesadilla con, al principio de combate en tu turno, si una carta fue puesta en el exilio, este turno, pon un contador más uno más uno en esta criatura. Contajero manero, eh. Sonó duplicado el audio, ¿no? Sonó duplicado ese audio también. Sonó súper duplicado ese audio también, no tengo ni idea por qué. ¿Qué asuntito, eh? ¿Y dónde la cagué acá que es una duplicada de esto? Bueno, ahora voy a cortar las alertas ahora sí para testeo, porque si no vamos a quedar sordos, pero... Gracias, Rama, ahí, por ese resumen, ¿cómo ves? Eh, gracias, viejo. Entonces. Pero está sonando el audio, pero no sale la imagen. Soy un eterno, un eterno papanatas con esto. Ya tenía que configurar todo. Gracias, Mela, ahí, por eso es 26 también, hermano. Ahora va a salir con audio, pero sin imagen. No importa, por lo menos la puedo leer. Entonces, menos dos ponemos, gracias, Mela, ahí también. Ponemos dos fichas que dicen, al principio de combate en nuestro turno, si una carta fue al exilio, ¿no? Contar más uno más uno. Que imagino que va a ser prácticamente imposible ponerle los contadores automáticamente. Vamos a tener que buscarle la vuelta para ponerle los contadores automáticamente. Final del turno, emperatriz, con un bicho girado en el campo, enderezo, Ashock, pongo dos fichas, menos dos con la emperatriz, exilando un bicho. Contador más uno más uno, por ejemplo. ¿Qué onda, Enrique? Con el más uno le ponen los contadores, obviamente, pero estoy pensando de qué formas Ashock va a poder entrar al campo y poner dos fichas que van a ser dos dos instantáneamente y que van a poder atacar como tres treces al otro turno. Sería buenísimo, ¿no? Que puedan atacar como doble tres tres. Ahí estaría fuera de control. Pero, de todas maneras, digamos que pueda poner dos criaturas por cinco manadas. Y que lo pueda volver a hacer de nuevo, es muy fuerte. ¿Con las Paylands? ¿Por qué sería con las Paylands? No, no es EUS. Ah, porque si casteas el Ashock, no, no, no funciona. No, no, en turno cinco no funciona, o sea, tiene que estar, ¿no? Esto tiene que estar en el campo, ya. Pagando vías, pas vías, es caro, pero no, pero me refiero para jugarla en curva directamente, ¿no? Me refiero con el en curva, o sea, que baje, turno cinco, ponele si no aceleraste, entre y ya las fichas se dan dos dos. Con el jersey en juego, por ejemplo, está bueno. Atacando con la tres passer, muy bien, muy interesante. Hay formas, va a haber bastantes maneras. O sea, la baraja que juegue esto me parece que va a ser necesario. Ganó que sí llegue con el 77% de los votos. Me gusta. Yo creo que va a ser necesario que la baraja que juegue esta carta pueda hacer que las fichas sean dos dos. Apenas entran, tipo, entran y se hacen dos dos. Que encima es un problema. No, ni siquiera con la tres passer no se puede, porque es al principio de combate para esto. Entonces no va a funcionar. Es al principio de combate. Hacer una emperatriz en turno cuatro. Menos dos, pum, va. Con el jersey se puede... No es que sea necesario igualmente, ¿eh? O sea, dentro de todo es un plus que estará bueno que la carta lo pueda cumplir. Dentro de todo el hecho que pueda poner dos fichas. Y después ponga dos fichas de nuevo. O sea, sin tener que, ¿no? Me parece muy, pero muy bueno. Y el menos siete dice... El primer objetivo exilia las primeras X cartas de su biblioteca. Donde es el coste de maná total de las cartas que tienes en exilio. El color que tuvo exilio las primeras X cartas de su biblioteca. Donde es el número, el coste total de las cartas que tienes en exilio. ¡Wow! Me gusta esa copa. Esa está linda también. Estoy leyendo comentarios bastante encontrados en el chat, ¿no? En general es mala, dice Tilton. Tremendo pomillo, dice Gun ahí. Es una carta bastante interesante, la verdad. Yo le voy a dar... Voy a apuntar a la máquina. A ver, vamos a marcar con la máquina. A ver qué dice la mañanola. Ah, no, está mal configurado esto. Esto tiene que ir arriba. Vamos, va a seguir quitando todo. A ver qué dice la máquina ahora. Porque muchos días... Algunos días es que la máquina está muy desconectada con mis pensamientos. Más allá de que siempre la máquina está conectada a mi silla. Pero es como que está, ¿no? Desde días que se caga. Mirá, le simpatiza, dice la máquina. La verdad que no será jugo mucho. Yo le voy a dar... A esta carta... Un instantáneo llega. Instantáneo llega. No solamente llega. Es un cartonazo. Cartonazo. Es un Plesbócar de 5 maná. No, por lo general, los Plesbócar de 5 maná tienen que hacer las cosas bastante bien para terminar siendo buenos. Y en este último tiempo han salido Plesbócar de 5 maná decentes. Y otros que son bastante flojos. En el sentido que son cartas del montón. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? Brasca es una de las cartas que yo puse como pomo infernal. ¿Se acuerdan, no? ¿Por qué? Porque Brasca por 5 maná no hace nada diferente que un Plesbócar de 5 maná puede hacer cualquier otro. 5 maná... Mata algo. Roga una garta. Está todo bien, o sea... Pero cuesta 5 maná la tipa. Es como que 5 maná tiene que hacer algo mejor. Esta garta hace muchas cosas muy bien. Primero porque pone 2 criaturas en el campo. Y lo puede volver a hacer al otro turno. Entonces vas a tener partidos en los cuales haces... Si tu baraja realmente es capaz de exiliar cosas... Si esto entra, pone 2 fichas que se hacen 2-2. Al otro turno pone 2 fichas. Que esas se hacen 2-2 y las otras se hacen 3-3. Y tener 2-3-3 y 2-2-2 es una barbaridad. Poner 2 criaturas en el campo y poder volver a hacerlo después encima es... Y queda viva. O sea, es buenísimo. Buenísimo. Su propia habilidad te hace robar carta y exilia. O sea, la primera vez va a robar carta y encima le va a poner contadores. Roba la mejor carta de las primeras dos. O sea, a veces agarras, exilas una y bajas a la otra. Y esto de pagar vidas, en lugar de pagar vidas, exiliar cartas del tope... Tiene un potencial de rotura. Ahora en este momento, la verdad que no se me viene a la mente. Ahora podemos chequear en arena todas las cartas que dicen paga vidas para algo. Pero pueden llegar a salir más cosas todavía que te hagan pagar vidas. O que puedas pagar vidas en algún momento. Y es tremendo. O sea, cualquier cosa que diga... Para pagar cuatro vidas, para hacer algo, cuatro cartas. Paz, 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 buenísimo. Las pelas funcionan, pero las pelas... O sea, me parece que no es tan importante, me refiero. Si funciona, si fueras a pagar vidas... No, no funciona, perdón, es pagar vidas. No, eso te hace un pinguito. Es pagar vidas. Es pagar vidas. No que te haga daño, ¿sí? No. Pagar vidas. Que no es lo mismo. Gracias, ya, no sé, hermano. No es el equivalente. Quiero creer que no, ¿no? Gracias, amigo. ¿Cómo ves? Exactamente. Todo lo que te haga daño, no. Tiene que decir que pagues vidas. Como coste adicional, paga tantos vidas. O sea, pagar. Hay que pagar a plata de las vidas. Esta pack. Tiene que pagar vidas. Tiene que decir literal eso. No puede ser ni, tipo, perdés tantas vidas, te hace tanto daño. No funciona. Por eso hay que leer bien las cartas para ver cuáles son las que funcionan o no. Porque no es como todo. Maná pirexiano, por ejemplo, es un coste de pagar vidas. Cuando igual le sale tres maná y dos vidas, estás pagando dos vidas como parte del coste del hechizo que estás casteando. Ese es un claro ejemplo. La bolacita de él, esas coditas, tipo, el de tres maná negro que da menos X, menos X a todo y pagas X vidas, todas esas cosas. El tenacios, cuando dice, tipo, lo traes por cuatro y dos vidas, tac, eso también. El lugar del cátaro, tienes que pagar vidas, exactamente. Esas cosas, pagar vidas, digo, pac, pago para algo. Este playbooker es fenomenal. El ulti, aparte, te puede ganar el partido. Ojo, eh. Ojo. Son tus propias cartas que tienen que estar en el exilio. Pero no se acuerda que entra, pin, pin, pin. Menos siete, te mando veintiocho cartas. Este playbooker es muy jugable, por donde lo vean. Lo más importante es que puede poner muchos cuerpos en el campo y lo puede hacer múltiples veces. Y son fichas relevantes. Dentro de todo, me parece que el LoL era una carta ligeramente más poderosa que esto. Ligeramente. No sé si por tanto, realmente. O sea, las fichas del LoL eran más fuertes. El hecho de poder bloquear voladoras estaba muy bueno. Pegaban dos apenas entraban, que estaba buenísimo. Pero, por ejemplo, el robo de carta de este playbooker es mejor. Este playbooker entra con más lealtad también. Dentro de todo, creo que no está tan lejos. De lo que era LoL realmente. El Rich era increíble. Era con Rich y encima tenían amenaza. Las fichas eran buenísimas. Pero, este playbooker también puede entrar e irse a seis. En lugar de robar una carta y perder una vida. Esto como que te da la mejor carta de las dos primeras. Que es muy bueno también. Y puede poner fichas y volver a poner fichas después, otra vez. Que está buenísimo. Le doy un insta jugable a este playbooker cartonazo. Por lo menos, si es el único playbooker que va a salir en el set. Es uno bueno, la verdad. No, más o alrededor no me parece. O sea, sí tenés que poder aprovechar sus habilidades con algunas cosas. No es poner cuatro Ayo y empezar a poner a ver todo lo que exilia cosas. Todo lo que paga vidas. No, porque en muchos partidos esta carta no va a sobrevivir en el campo. En muchos partidos no vas a llegar a jugarla. No. Pero, que tu baraja tenga cosas para aprovecharla. Está buenísimo que lo pueda hacer. Cosa de tenerlo en cuenta. Pero no volverte locos. No es un build around. Así que pones cuatro Ayo y armás un mal. Porque es un playbooker de cinco manadas igualmente. Pero, cartonazo hermoso. Primer naipa revelado. Primer naipa revelado súper aprobado. Bueno, acuérdense que pueden votar en el chat. Lo único que tienen que hacer es poner si llega o no llega. Están del CLU, de la compu, de donde sea que estén viendo. Pueden hacerlo desde el chat directamente. Ahí pongo la votación para el próximo. Esto es Cruel Somnapage. Vuelven las aventuras. Aventura de distinto color. Marca Víctor. Muy bonito. Esta es una carta Dimir. Es un bichito negro que tiene una aventura azul. Humilde. No es algo que te vaya a marear. Sigue siendo la aventura. Las cartas de aventura, acuérdense, son bichos que tienen anexados. O bueno, permanentes. Porque pueden ser novichos también, ya lo vimos. Que tiene anexado un conjuro, un hechizo. Y podemos o jugar la criatura directamente. O si jugamos el conjurito que está escondido ahí. Después de que resuelve ese conjuro. La criatura queda exiliada. Y podemos jugar la criatura después. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, dos maná conjuro. Aventura. El mejor objetivo me lea cuatro cartas. Y después una dos maná XX. Que tiene fuerza de resistencia. Igual el número de cartas de criatura en todos los cementerios. Es un mortívorito. No vuelve tan rápido, cabe. ¿Cuántos años han pasado ya? ¿Cinco años? ¿Unos cinco años? Se ha tardado más en volver a otros planos. Eso es cierto. Pero unos cuatro años, cuatro y algo. Puede ser. Lo que pasa es que, en parte fue un lindo set. En parte, estuvo muy mal hecho, me parece, ese set. O sea, en Power Level estuvo tan errado. Que está bueno que volvamos y hagan una reversión un poco más coherente del Drain. Con todas estas mecánicas y todo. No sé. ¿Aventura con el mismo coste de la criatura? ¿Vos dices que es la primera que tiene como la aventura cuesta lo mismo? De las que han sido más jugables en construido, puede ser. Tipo Giant Killer, Borrower, Boncrasher Giant, la 1-4 que tutoriales del Cyborg. Tienen todas diferentes. Esta carta, igualmente, la verdad que es un buen naipe. Porque tiene, digamos, un techo altísimo. Porque de repente, si hay herramientas en el formato para hacer de esta carta una pieza clave de un arquetipo, lo puede ser. Esto puede ser un 2-maná, 3-3, 2-maná 4-4, 2-maná 5-5, que está bárbaro. Y al mismo tiempo tiene un hechicito, un conjurito. Son dos cartas en una. Siempre estas cartas de aventuras son jugables. O sea, como mínimo jugable. Esta no está ni cerca de ser lo buena que son las que nombramos recién. Porque no es una carta que interactúe con el oponente. Entonces, no es una locura tampoco. Pero, sí, mira esta del caballero. El 2-3, el negro que rompe. Esa es de 3 y cuesta 3. Pero, aún así, sigue siendo una muy buena carta. Porque son dos spells en uno. Porque es un Dorp 2 que puede crecer bastante. Miliar puede llegar a servirnos a nosotros. Miliar al oponente, lo que fuera. Carta jugable. No es una locura, obvio. Siempre va a ser las cartas que hacen cosas como bien concretas. Así como el Boncrasher, la Hugo Robur. Son fantásticas porque sirven en todos los partidos, prácticamente. Esto no va a servir en todos los partidos. Eso es un tema. Porque para el nuevo partido. Imagínense que el oponente no juegue criaturas, por ejemplo. Entonces, ya este bicho va a ser más chiquito. No, tenemos que tener nosotros criaturas en el cementerio. Probablemente va a tirar porque, si no, nos podemos depender del rival. Probablemente. En estándar se suelen exiliar las cartas también. No, que es un tema. Pero sigue siendo una buena carta. Una buena carta magic. Jugable. Sí, no para volverse loco. Pero es una carta que tranquilamente puede entrar en algún arquetipo. La votación fue que llegaba con el 80 y pico por ciento. Me parece muy bien. Pongan sí o no en el chat. Acuérdense, puede ser si llega para donde quieran. Como esto, por ejemplo. Con el área empezó a arena. No, un toquecito de arte, Foxy. Una penita. Miren esta reversión. Reversión. A ver qué dice la máquina de esto. Este es un Crater Hoof. Pero blanco. Un poco peor que el Crater Hoof. Capaz. Capaz. Realmente porque... O sea, no. Un poco peor porque el Crater Hoof. Me sirve, dice la máquina. En serio. A la ver... El Crater Hoof tenía prisa además. Y daba tipo a arrollar a todo. O sea, te rompía la cabeza. Esto no tiene prisa. Cuesta 8 maná también. Es como blanco. Pero en lugar de verde. Cuesta 8 también. Pero vuela. Y le da volar. Y más X, más X. Y la verdad que la clave está en que este bicho no pega. Porque la clave del Crater Hoof es que es muy fácil hacer letal con el chango. Porque entra y te pega junto con el resto. Y arrollar... La mayoría de las veces volar va a ser mejor forma de evasión que arrollar. Pero algunas veces no. También. Como que se arrolla muchos bichos por el piso. Igualmente se pueden bloquear un poco. Volar dentro de todo. No, es como... No, obviamente. Está pensada para ser usada en la misma forma que el Crater Hoof. Que estés... Mazos que aceleran el maná con criaturas. Esta no es una garta para jugar en estándar. En estándar... O sea... No está mal... No, ponele que te armas un masito de fichas y tipo medio controlero. Pero nunca va a valer la pena ganar con esto que tener otro bichaco enorme y rompe todo todo el día. Como Etali... Y Atraxa y todas esas cosas. Porque realmente está acá. Estas son esas cartas que pueden salir muy mal. Muy mal. ¿Por qué? Porque si no... Si juego un bicho de ocho maná que entra y no hace nada, perdí el partido. Atraxa cuesta. Si me cuesta uno menos. Son todos los colores, pero... O sea... Atraxa entra y hace una cosa. Etali a veces no hace lo que tiene que hacer el tipo. Pero igualmente entra y hace una cosa. Y no, es que ese es el tema. Si vas a jugar Ranimator, vas a jugar lo que fuera, no revís jamás esto. No lo haces. O sea, esto ni siquiera... Una de las cosas como fuertes que suelen hacer los arquetipos de reanimar es que... Logran poner criaturas muy grandes en el campo más rápido de lo que podrías. ¿No? Tipo, revivo un Etali, Atraxa, lo que fuera. Uy, qué fuerte. Turno 5, estoy poniendo este bicho que cuesta 7. Este bicho puede entrar en turno 4, turno 5, que muchas veces no va a hacer nada, ni siquiera. Es como que... O sea, ponle que te genera 9 de daño por el aire. 12 de daño por el aire porque pusiste un montón de fichas. Anuncio de la boda. Pin, 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 pin. No está mal. Pero a la larga me parece que es una garta. Tenemos que buscarle un nombre a estas cartas. Vamos a ponerle... Vamos a buscarle un adjetivo. Esta es una carta Instagram. No sé cómo ponerle. Una carta... Es para la foto. Es como que la haces... Uy, le pegué como 48 por el aire a alguien. No en todo... O sea, en otros formatos es probable que haya más formas de aprovecharla. No significa que sea súper jugable ahí tampoco. En cubo la vamos a jugar, obviamente. Pero imagínense esto. Imagínense en estándar teniendo este bicho de 8 maná. Que castearlo no es viable. ¿Se puede llegar a 8 maná? Sí que se puede. El tema es que jamás vas a querer agajar esto. ¿No? Mirá lo que dice Ale, por ejemplo. Finisher de elfos. Lejos está. El elfo, ¿para qué va a jugar esto en lugar del Crater Hoof? Jamás. El Crater Hoof es verde. Esto te fuerza a jugar blanco al pedo. Y al mismo tiempo, ya, el elfo es mejor que Finisher la partida con otro elfo. Que le da más uno, más uno a los elfos. Este es como que nada. Entonces, en estándar vas a jugar algo caro. Vas a jugar a tracks y tal. Un bicho que entra, rompe todo. Y este, 8 maná. Uh, llegué a 8 maná. Voy a bajar el bicho de 8 maná. No tengo nada en la mesa. No hace nada. Perdí. Un pomelod. Esta es una carta divertida. Y en algún arquetipo va a calzar bien. Pero para la mayoría de los formatos que se juegan en arena. Siempre va a haber mejores cosas para hacer. Entonces le voy a dar más un no. Que aún sí. Una carta para la selfie. Y ahí está. Es una carta. Una carta zafron. Es esta, ponele. Y un daní caradito, eh. Ya, ya el zafron es. Ya se ganó el título de vendehumo número uno. El tipo así. Le voy a poner carta zafron. Ahí está. Digo, carta, carta golfillera. Carta, sí, sí, sí. Tremenda. Pero bueno. Pero es mucho más no que sí. La máquina está pelotudeando, eh. Cualquier cosa. Tremenda. Uh, la cara. Hablando. Ahora sí, ¿no? Hablando de... Vuelven las manlands. Vuelven las manlands. Digamos, toda la vida en realidad las manlands, las que agregan color, siempre están giraditas. En el último D&D nos sacaron esta que estaba enderezada, que dan un solo color, que son increíbles. Pero siempre la manlands, sobre todo la dual, entra giradita, viste. Te agrega dos colores. Cuatro me parece un coste razonable. Esta manlands, si se hubiera transformado por tres, estaba fuera de control. Cinco capaz ya era medio caro. Cuatro me parece que es un numerazo hermoso. Se convierte en una criatura uno, cuatro. Buenas stats. Decente. Cuatro de resistencia es lo más importante. Porque cuando ataca, le hace dos al rival y ganamos dos días. Cuando ataca. Es un cartonazo. Pero cartonazo. O sea, es una locura. El hecho de que pueda, tipo, hacer los dos y ganar las dos, sin tener que, como, conectar, es buenísima. Te ganas vida, padre. Hace dos, ganas dos. Uno, cuatro. Hermosa. Hermoso, realmente. Ha habido manlas más poderosas que estas en la historia de José, obviamente. Orso que está medio muerto. Eso no tiene que ver, Jope. No, no. Las combinaciones de colores en el Magic van y vienen. Envuelven, entran, salen. Se puede jugar dos colores, tres colores. No, no. No, pensá que las cartas en estándar van a estar tres años. Tres años. ¿Sabes cuánto se va a jugar esta tierra en tres años? Mil veces la vas a jugar. Va a ir, va a venir, va a entrar, va a salir. Mil veces. ¿Por qué? Pues un cartoniano. Pues una tierrita que la jugaste al principio. Te olvidaste. Pa. Te mando. Pumba. Pa. Uh, mirá que tenía esto acá dando vuelta. Tac. Una locura. Te hago ta, ta, ta. Sunfall. Te exilio todo. Pongo una ficha. Tres turnos después. Te estoy pegando con la ficha de Sunfall y con la tierra. Y te hago, te pego cuatro, siete por allá. Todo con nada. Te estoy ganando. Una locura. Una locura. Cuesta lo que tiene que costar para activar. Bloquea bien. ¿No? O sea, esto es un instantáneo. Oye, ya quiero ver si el chat está votando bien. Muy bien. El chat está votando de manera decente. 72% me parece un poco flojo. ¿Vale? Esperaba que votaran cerca del 90% honestamente con esta. Pues esta carta es instantáneamente jugable. ¿Es la mejor Manland de la historia? No, no. Obvio. Shambling Bent. Me parece que esta es mejor que Shambling Bent. Mejor, mejor. Shambling Bent da 2-3 vínculo vital. Entiendo. Tipo con la otra podés bloquear y ganar las vidas. Pero esta es 1-4. Que es mejor que 2-3. Y puede pegar por 3 en total. Y los primeros 2 no tiene que conectar la tipa. O sea, está loca de la cabeza. Pega 2. O sea, ya en ataque es mucho mejor que la Shambling Bent. La Shambling Bent costaba 1- activar, puede ser. La Shambling Bent costaba 3- activar igualmente, ¿no? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Y bueno, a veces es un puntito a favor lindo para la Shambling. Que sea más baratita de usar, capaz. Pero igualmente esta es buena, ¿verdad? Esta es una linda tierra. Se va a jugar sí o sí. Todos los que votaron que no, se va a jugar sí o sí. Estas cartas son todas bonitas. Bloquea muy bien también, tal cual. Por eso. Sí, señor. Muy, pero muy bien. Uh. Miren. Observen este reprint. Miren, les voy a poner en pantalla para que vean a los más jovencitos. Porque, no, ya sabemos que, o sea, no somos todos tan veteranos. Somos más que nada veteranos acá. Pero, les voy a mostrar a los más jovencitos, alguno de los artes clásicos de esta carta. Para que vean desde dónde ha viajado este naipe ahora, ¿no? O sea. ¿Cuál les gusta más? Seguramente les guste más el otro. Perdón, te apretó el... Vean lo que ha viajado este naipe a lo largo de los años para llegar a aparecer en el Draín. Carta honesta, sí la sabe. Sí, señor. Vuelve Slate of Han después de un buen tiempo. Habrán visto, por ejemplo, que en el último Pro Tour de Modern que pasó, algunas listas que jugaban azul cortaron cartas tipo considerar o cartitas baratitas que robaban carta por Slate of Han para saltearse los efectos del Bowmaster. O saltearse tipo Bowmaster, Sheol, todas esas cosas. Porque esto no roba la carta, sino que pone la carta en la mano, que es un efecto diferente. Entonces, por miedo al Bowmaster que iba a estar muy jugado. Yo soy como que, bueno, switcheo con Seer por Leito of Han o para... Lindo cartón, instantáneamente jugable, humana, veo la de la 2, me agarro una, el resto al fondo. No, al cementerio, al fondo. Pero estas cartas son siempre jugadores. Gracias, quinsana y por eso 16. ¿Cómo ves hoy? Gracias por ese resumen. ¿Cómo va? Sí, el otro es este. ¿No le da capaz el otro? ¿Es el de séptima? No me acuerdo. Capaz, más de uno lo tiene como más familiarizado por ahí, que es este. Este capaz lo tiene más visto, quizás. O sea, es una carta que tiene mucho recorrido en el juego, que se ha jugado muchísimo. Esta por ahí la han visto un poco más que la otra, ¿puede ser? Sí señor, esta es una gran carta para tener en el formato, realmente. Amar a pollo no le gusta, es instantáneamente jugable, sí o sí. Tanto tiempo va a ser legal esto en estándar, además. Además de que entra en arena, que está bueno. Claro, esa es la idea, o sea, ponle, consideres en general un poco más fuerte, obviamente, porque tira cartas al cementerio, eso es muy bueno. Bueno, esto es lo que tiene que te permite ver las dos primeras automáticamente. En lugar de verla de arriba, decir si la querés o no, te deja ver las dos primeras y decir cuál de las dos preferís, que es en selección de cartas es un poco más poderoso. El tema que la otra va al cementerio, encima es instantáneo, es espectacular. Estás con jurito, es un poco más humilde, pero aún así sigue siendo una carta jugable. Así que, bienvenida. Otra herramienta más, este arte. Ah, está haciendo como el jueguito, así como de esconder cosas. No sé qué está pasando, es demasiado grande el sombrero del hombre. Se jugó, por supuesto, jugó, un juego construido 100% competitivo. O sea, carta que ni siquiera es necesario votar esa carta, porque... Está bien, o sea, puedes jugar con Seer igualmente, porque dentro de todo, con Seer o Verol es un poco más fuerte como carta. Y está perfecto. No hace a Slate of Hand un mal naipe, igualmente. A ver, votación para Talion, The Kindly Lord. Esto es una feiri. Cuatro maná, tres, cuatro, vuela. Al entrar, al entrar, al ir entrando, elige un número entre uno y diez. Cuando uno aparente castea un hechizo con coste de maná, poder o resistencia, igual al número elegido, ese jugador pierde dos días. ¿Cómo? Elegimos un número siempre que un oponente castee un hechizo con fuerza, resistencia o coste. ¿Pierde dos vidas y robamos una carta? Es una locura esto. No me acordaba que era así esta carta. Lo único que me acordaba de esta carta era haber leído la parte del principio. O sea, cuando leí entre uno y diez y en mi cabeza había quedado como... Qué molesto que es esto de... Elige un número... Porque... Es como que tenés que elegir un número, no sé, no en físico, le pones un papelito abajo de la carta, tenés que anotar el numerito. No sé, se siente medio alquimia eso. Pero... La carta es muy fuerte. Es muy poderoso este Rape. Qué locura. Es 3-4 huela. Es dos colores, además. Es negro y azul. Sustituirá a Sheoledred jamás. Ninguna... No tiene la capacidad de sustituir a Sheoledred, pero Sheoledred es... Única en todos los sentidos. Ya a esta altura... Sheoledred te castiga por robar cartas todos los turnos. Te va matando. Esto... Hay mucho espacio acá para equivocarse. No como cagarla a veces. Pero... Es tremendo porque... Ya solamente con nombrado. Supongamos que sabemos... Cuánto cuesta el removal del oponente para matar a este bicho. Si los removal del oponente cuestan 2... 3... 6... Si nombras un binding, por ejemplo, alguna cosa así... Esto te devuelve la carta automáticamente. ¿Cuál es el peor escenario? De esta carta. Porque, digamos, jamás la vas a jugar y te vas a equivocar y vas a nombrar un número... O sea, no vas a ser tan tonto, ¿no? No, nombro 8. Y al revés de... Ni el oponente no tiene ningún bicho de nada de coste 8, ni de fuerza. No vas a nombrar 8. ¿No? El peor escenario es counter. Está bien. Pero bueno, ya te digo... Eso en ese sentido ya... No. Cuatro manadas, counter... Bueno, está bien. Pero entra... El peor escenario, ¿cuál es? Porque nombrar... Tipo, equivocarte con el número no te hace equivocar. Por él es que podés nombrar un número y que justo el oponente termina no teniendo ningún hechizo ya de lo que elegiste. Como que nombras algo particular y el oponente nunca te castea una carta a ese coste. Pero porque nunca la roba o nunca la necesita. Que eso es importante. Porque dentro de todo si uno castea esto y nombra algo y el oponente tiene que no castear la carta que te da la carta para no darte la carta extra justamente ya está haciendo algo. Si le niega como... Le hace incómodo al rival jugar las cartas está haciendo algo. Otro escenario medio pelo, ponele es que entre y uno nombre dos y el oponente haga bueno go for the throw te la mato bueno perdés dos vidas robo una carta. Pero realmente bueno igualmente. Y ese no es un escenario ideal es un escenario decente entonces baje el bicho bueno me lo mataste bueno perdí dos robo lindo como siempre como cualquier carta que cuesta cuatro manadas que tenés cuidado en el tempo que la bajaste la matan te quedaste atrás puede pasar. Ahora ¿qué pasa si el oponente no tiene el removal instantáneamente para esto? ¿te engancha medio mal parado? ¿te partió? ¿te partió? imagínense no tener la respuesta para esto y tener que jugar mal las cartas porque el oponente te nombró un número que te jode la curva y tenés que jugar las cartas incómodo para no darle cartas al oponente una locura una locura pero contra monorred no es tan buena esta carta no lo piensen de esa forma porque contra monorred no es buena porque es un drop 4 si voy a decir nombro coste 1 para cuando entró esta carta el monorred ya jugó todas las cartas de coste 1 ya te las jugó no es que ya te puede haber matado directamente no es que gracias por esos 10 meses hermano gracias por ese resumen ahí como ves o sea no está mal ahí pero no es la gran cosa es como el tema va a ser cuando nombres 2 3 y de repente el oponente tiene algún removal la tiene que matar y te tiene que dar la carta todo bien donde no tiene el removal imagínense cortarle la curva a alguien ahí le corta pin treme donde el oponente llega a tener un mazo con toda la curva más o menos parecida igualmente obvio y le nombrás ese coste curva bueno poder no ni hablar es tremendo estoy pensando claro hay cartas hay que prestar mucha atención a qué nombrar qué número nombrar porque gracias hazlo ahí por eso es 13 viejo como va gracias por ese resumen también como ves no por ejemplo cartas muy jugadas es probable que el número 3 vaya a ser siempre el mejor en realidad no o sea 2 va a ser para protegerse de removal en muchos partidos va a ser difícil no nombrar 2 porque donde lo ponen te juegue go for the throw efecto tipo 2 maná sacrifica lo que fuera lo ideal exactamente la sería protegerte de perder lagarta sin haber robado nombrando 2 cosa que si lo ponen te la puede matar 2 pero después 3 va a estar muy bueno también porque va a enganchar varios los drop 3 algunos bichos que pegan 3 que son bichos de 2 maná 3 maná bastantes que interesante para shield hay que nombrar 5 entonces si querés enganchar shield nombras 5 no nombras 4 porque 4 ya tiene es el coste y la fuerza de nombrar 5 directamente salvo que quieras agarrar otras cartas de coste 4 no o sea no no está bien pero o sea podés nombrar 5 por ejemplo que enganchas enganchas drop 5 pero la shield también o sea depende alrededor de lo que quieras jugar es interesante porque cuanto más stocks sean las listas de los decks o bueno o estás jugando un torneo donde hay listas abiertas o sea vas a tener muy claro cuál es el mejor número para nombrar directamente tal cual tal cual o sea ya viste que se gastó un par de removals dentro de todo o sea o sea no lo anulás el menos 2 pero robás la carta este este bicho es una locura realmente es muy bueno es muy bueno y puede ser que pierda la que pierda la pulseada igualmente esta es una carta que me hace que me hace molestar que shield red siga siendo legal porque es muy probable que pudiendo jugar esto vayas a jugar shield red igualmente me encantaría es otra razón más para que shield red sea baneada directamente porque no le va a ganar la pulseada al final del día si vas a jugar negro azul podés jugar doble negro y vas a jugar shield red por sobre esto seguramente ojalá que nos hagan caso y que la baneen la shield red antes de que empiece la temporada pues la verdad que va a ser medio un embole que las cartas que ya existen no le den espacio a las nuevas para brillar esta es una carta que tranquilamente podría brillar en un estándar digamos nuevo pero que si no sacan algunas cartas del medio va a estar muy complicado muy complicado realmente que onda pelo ahí también como eso estándar histórico realmente para comenzar siempre estándar y para seguir después también estándar te recomiendo exclamación F2P en el chat te vas a ver a youtube los videos con los mejores mazos para empezar a jugar arena el mejor equilibrio entre free to play ahí baratito pero competitivo bueno le voy a dar un instantáneo llega esta carta instantáneo llega grandísimo cartón ojalá que le den espacio un poquito que le den forma de brillar pero es una carta jugable el escenario intermedio de la carta es muy bueno muy bueno realmente muy sólida y bueno llegamos al otro lo logramos finalmente tenemos una carta de galletita enojada qué bueno pelo ahí me alegro un montón galletita enojada bueno está enojada como enojada no le tenés la traducción literal pero está enojada la gallerita me encanta que esta carta es golem ¿por qué es golem esta cosa? que le pusieron repartitortas dijeron ¿no? ¿por qué es golem esta cosa? porque se hace grande porque es una estatua pero si es una galletita porque supuestamente es un golem de galletita es una galletita de un golem porque es algo inanimado que toma vida eso significa golem esa se pasaron de polvos y ese de polvos se pasaron pero no no para hornear justamente la verdad que no sé exactamente cuál es la explicación de todas maneras me parece que el naipe está bastante bueno sea golem galletita lo que fuera es una 2-2 comida que cuando entra crea otra comida por 3 ni se gira tipo es por 3 el artefacto no criatura que controla se convierte en una 4-4 hasta el final del turno muy bonito y se puede sacrificar como cualquier comidita pingui para ganar 3-10 es un buen drop 2 es una buena carta debería encontrar juego en distintos arquetipos es una carta que tal vez hasta tiene más potencial para jugar en otros formatos tal vez para jugar en explorer histórico en standard va a estar bien también pero es probable que sea hasta más jugable en explorer histórico moderno no sé demasiado lo que vimos el fin de semana pero en formatos un poco más poderosos donde de repente una 2-2-2 que pone entra pone 2 artefactos directamente está muy bueno en standard capala tiene un poco más complicada pero aún así me parece que está bastante jugable también qué bonito de todas maneras termina no sucediendo lo que queríamos que es que las galletitas despierten la chispa de placewalker eso es lo que quería todo el mundo que haya un placewalker de la galletita enojada la otra la anterior ese me hubiera encantado de la pibita la enojada que saltaba con el tenedor a clavarle el tenedor en la cabeza a Garruk esa era buenísima buenísima me pregunto me pregunto si habrá un trailer de este set a la altura del trailer anterior claro porque el trailer original del dragín fue una bomba infernal infernal y la verdad que el trailer de war of the spark fue el puntapié inicial para revivir el juego capaz no sé si para tanto pero pero el trailer del dragín fue una locura al punto que no sé si decir que hasta que es mejor que el de war of the spark el de war of the spark te hace llorar el otro no pero fue increíble nivel de detalle toda la escena la música el tema del de war of the spark es llorás es tremendo no sé cuál de los dos sería arriba pero por el momento entonces esas son las únicas cartas que tenemos vamos a vamos a vamos a